Sentimiento, mami Tú sabes quién es la Yo me identificamos Definitivamente eres la droga que me asciende Y no te niego Que ya soy un adicto a ti Y tú siempre estás en mi mente Cada cosa está presente Y no te niego Que ya estoy asfixiado de ti Como un trago predilecto En el momento correcto Así se sienten tus besos Tú eres mi tiempo perfecto Mi ley de causa y efecto Si estoy cerca de tu cuerpo Pues soy adicto a ti A esa mirada así Es que me haces feliz Yo soy tuyo por completo Estoy asfixiado de ti Y quiero estar así Yo no puedo dormir No quiero curarme de esto Soy adicto a ti A esa boquita así Perfecta para mí De esa que vine en tus pies De esa abdicia de ti Me siento bien así Y así quiero vivir Siempre de tu visión preso Ay Tera Vinci The Cold Breaker Siéntelo Llora Eric Llora Llora E.U.S. Definitivamente Nunca te sale de mi mente Y no te niego Que vivo Que vivo mis días Pensando en ti Estuviste muy metido Mirando tu cuerpo divino Y la ropa Que esa noche Yo te quite a ti Como un trago Predilecto En el momento correcto Así se sienten tus besos Tú eres mi tiempo perfecto Mi ley de causa y efecto Si estoy cerca de tu cuerpo Soy adicto a ti A esa mirada así Es que me haces feliz Yo soy tuyo por completo Quiero a viciar de ti Y quiero estar así Yo no puedo dormir No quiero curarme de esto Soy adicto a ti A esa boquita así Perfecta para mí De esa que vine en tus besos Estoy aficiado de ti Me siento bien así Y así quiero vivir Siempre la tuviste un precio ¿Y qué tú quieres que te nieve? Estoy aficiado de ti Johnny Lefty Town Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Gracias.